Se suma gobierno de Tabasco a Iniciativa Federal de Expedir Acta de Nacimiento en Línea Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2017 El gobierno del estado se suma a la Iniciativa Nacional de Otorgar el Acta de Nacimiento por Internet para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en los trámites y dar continuidad a la modernización integral del registro civil. El gobernador Arturo Núñez Jiménez valoró el esfuerzo de las autoridades nacionales para agilizar la entrega de este documento de identidad que dijo, es fundamental en la vida de las personas. Lo anterior al encabezar la presentación de la estrategia de despliegue del Acta de Nacimiento en Línea a funcionarios de gobierno, alcaldes, oficiales del registro civil y delegados federales. Fuimos convocados por el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong para firmar el convenio del cual hoy estamos dando cumplimiento a una de sus cláusulas y es un avance notabilísimo en el propósito de acercar la prestación de un servicio de lograr la impresión con un trámite muy sencillo. Acompañado del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, y de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario consideró este hecho como un paso importante en la prestación del servicio público. En tanto, Patricia del Carmen Osorio Lastra, directora general del registro civil, se congratuló que Tabasco sea una de las primeras entidades en adoptar esta medida que permite seguir con el proceso de modernización, agilización y dignificación en el registro civil, donde se han implementado diversos programas de acercamiento a las comunidades más apartadas. Esta estrategia deriva del convenio de coordinación y colaboración para implementar la consulta e impresión de actas del registro civil en línea que suscribieron el día 5 de enero del 2015 la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de las 32 entidades federativas con el objetivo de interconectar a los registros civiles del país con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. En esta ocasión, manifestó, se realiza otro esfuerzo que mantendrá al organismo que dirige a la vanguardia, pero ahora de la mano del Gobierno de la República, a través de la Coordinación de Estrategias Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia, de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, de la Secretaría de Gobernación y de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. ¡Gracias!